¿Qué es el ayuntamiento? El ayuntamiento del libro viejo, pues es muy palpable, además de que ésta nada más van a ser los días quincenales, viernes, sábado en esta ocasión, entonces vamos a estar muy al tanto de lo que suceda, porque es una opción muy interesante, aquí encontramos libros que en otras partes difícilmente las hallaremos, porque ya están fuera de circulación, o porque son muy raros. Igual van a haber exposiciones, en este caso una exposición de grabado, de música que tuvimos adelante, y bueno, pues para que las familias de Nesa y de otros puntos de esta zona oriente, pues tengan una opción más. ¿Verdad? Entonces, pues da mucho gusto, saludamos ahí a varios amigos, que ya tenemos el gusto de conocernos y de tratarnos. Bueno, pues ahí está, ojalá que esto continúe más, al menos por el resto del año, ¿verdad? Libros usados, una opción para encontrar cada cosa que nos puede llenar de mucho gusto. Libros usados, una opción para encontrar cada cosa que nos puede llenar de mucho gusto. Libros usados, una opción para encontrar cada cosa que nos puede llenar de mucho gusto. Libros usados, una opción para encontrar cada cosa que nos puede llenar de mucho gusto. Libros usados, una opción para encontrar cada cosa que nos puede llenar de mucho gusto. Libros usados, una opción para encontrar cada cosa que nos puede llenar de mucho gusto. Libros usados, una opción para encontrar cada cosa que nos puede llenar de mucho gusto. Libros usados, una opción para encontrar cada cosa que nos puede llenar de mucho gusto. Libros usados, una opción para encontrar cada cosa que nos puede llenar de mucho gusto. Gracias por ver el video.